Dando inicio a la presente ceremonia, se dará lectura de la Resolución Suprema Número 242-2015-PCM, con la que se acepta la renuncia del señor Gustavo Lino Adriancen Olaya, Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema Número 242-2015-PCM. Lima, 21 de octubre de 2015. Vista la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Gustavo Lino Adriancen Olaya, y, estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, formula el señor Gustavo Lino Adriancen Olaya, dándose las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Firma Ollanta Humalatazo, Presidente de la República, rúbrica Pedro Cateriano Bellido, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procederá a la lectura de la Resolución Suprema Número 243-2015-PCM, con la que se nombra Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, luego de lo cual el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema Número 243-2015-PCM, Lima, 21 de octubre de 2015. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos, al señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humaltazo, Presidente de la República. Rúbrica, Pedro Cateriano Vellido, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se procede con la toma del juramento. Señor Aldo Alejandro Vázquez Ríos, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro, si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, que la patria os lo demande. Muy bien, de esta manera entonces se ha tomado juramento al nuevo Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Aldo Alejandro Vázquez Ríos. A continuación, invitamos al señor Presidente y al flamante Ministro de Justicia y Derechos Humanos a la fotografía de estilo. De igual manera, invitamos a los Ministros de Estado a sumarse a la fotografía de estilo. Bueno, se procede entonces a la fotografía de estilo aquí en Salón Dorado de Palacio de Gobierno, luego de la juramentación del Ministro de Justicia. Asimismo, invitamos a la señora Primera Dama de la Nación a la fotografía de estilo. Finalmente, invitamos al señor Gustavo Lino Adriánz. Ha invitado al Ministro saliente Gustavo Adriánz para la fotografía de estilo. Que además recibe el aplauso de los concurrentes a esta ceremonia de juramentación. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. La Casa de Gobierno agradece la presencia de los distinguidos asistentes a quienes se les invita a presentar su saludo de estilo al nuevo Ministro de Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.